¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Prima Soledad Cumezquina, soy enfermera profesional, trabajo acá en el Centro de Atención Materna. ¿Nos podrías explicar cuál es su función a cuál dentro de la institución? Bueno, principalmente ver lo que es el labor, las funciones de auxiliares de enfermería, así como ver también cómo están los diferentes servicios, si están equipados con medicamentos, así como insumos de médico quirúrgico. Y velate que con las pacientes pues se haya un buen manejo con ellos. ¿Alguna invitación que ustedes se hagan a las mujeres embarazadas, tanto del municipio de Pazún como también de otros municipios aledaños, para que vengan al Centro de Atención Materna? Pues hacerle la cordial invitación aquí con nosotros para que nos vengan a visitar. El servicio que se brinda acá es las 24 horas, es totalmente gratuito, se atiende a emergencias, ¿verdad? Las consultas de control prenatal se dan en lo que es la mañana, de lunes a viernes, y las emergencias pues se atiende a cualquier hora, ¿verdad?